Presidente Yauna, agradecerle la respuesta, sobre todo, en primer lugar, porque la pregunta tampoco iba dirigida a la consejera de Salud, sino a la presidenta del Gobierno, porque yo pedía una valoración del Gobierno de Navarra en su conjunto de la gestión de esta quinta ola, que en nuestra opinión ha sido nefasta desde el punto de vista sanitario, pero también con valoración del Gobierno más allá de la gestión propia del Departamento de Salud. Bueno, ha sido un verano caliente y no precisamente por la temperatura. Usted lo decía. A partir del 3 de julio tenemos un incremento exponencial. Según los datos del Instituto de Salud Pública de la semana del 5 al 11 de julio, tenemos un ascenso en los casos del 77%. En la siguiente semana asciende otro 55%. Tenemos una positividad a lo largo de todo el verano, que en muchos casos ha superado el 20%, pero hemos estado en torno al 15%. Y de esos polvos, los lodos que a día de hoy seguimos sufriendo en materia de hospitalización, de una atención primaria saturada, de número de fallecimientos, desgraciadamente también. Y al Gobierno de Navarra le pilló por sorpresa esta quinta ola. Usted, sinceramente, no esperaba una autocrítica, en fin, una flagelación pública. Pero decir que la respuesta ha sido ágil y rápida. Hablar de coordinación, de sinergias. Cuando la gestión de la quinta ola ha sido tan desastrosa, me parece casi insultante, pero a la inteligencia de la ciudadanía que ha visto cómo se ha funcionado, sobre todo estoy hablando de julio. Y ya, si nos ponemos a hablar de la primera quincena de julio, hemos pedido los protocolos. Hemos pedido, en fin, la relación de número de profesionales que han estado atendiendo el servicio de rastreo, las horas extras que se han hecho. Y a lo largo de todo julio es que no se han habilitado más profesionales de rastreo. Eso sí, se han hecho más de 1.500 horas extras, más de 1.500 horas extras solo en julio, con el mismo personal en plantilla. Yo no entiendo, no entiendo por qué, pero sí hay una conclusión clara. Y es que no ha habido una planificación, no ha habido una respuesta ágil y rápida. No ha habido profesionales suficientes para hacer un rastreo eficaz. No se han cumplido, en muchos casos, los protocolos, pero que no se ha hecho un rastreo de contactos estrechos y directamente a gente. Se le ha dicho, y estoy hablando de la primera quincena de julio, que no iban a llamar a contactos estrechos sin pauta completa de vacunación. Y eso ha ocurrido, eso ha ocurrido. No me ponga esa expresión, porque eso ha ocurrido, eso ha ocurrido. Ha habido incertidumbre, ha habido gente que se ha autoconfinado sin pautas claras, sin saber si se tenía que autoconfinar o no. No se han cumplido los tiempos que estaban establecidos en los protocolos. Y se ha dejado y se ha fiado a la propia iniciativa de muchas personas el autoconfinarse. Y eso ha ocurrido en esta quinta ola. Por tanto, a mí, en fin, la lectura que se hace por parte del Departamento de Salud, en este caso, si es que todo ha ido bien, que se han dispuesto los recursos necesarios, pues me parece una tomadura de pelo, señora consejera. Y se lo tengo que decir así, sintiéndolo muchísimo. Antes, en la primera interpelación, la señora Fanlo decía que los políticos estamos para anticiparnos a los problemas. 29 de junio, el Gobierno de Navarra anuncia a bombo y platillo y los datos avalarían esa posición. Nosotros dijimos, desescaladas tan abruptas pueden tener sus consecuencias. El Gobierno de Navarra, el 29 de junio, salió anunciando que las discotecas podían abrir hasta las 4. Hablo de un contexto de vísperas, de no fiestas. El concepto mágico que, por segundo año consecutivo, en fin, hemos puesto encima de la mesa. Comidas populares hasta 150 personas, festejos taurinos. ¿Qué mensaje se dio por parte del Gobierno de Navarra a la ciudadanía? Que esto ya había pasado, que esto era agua pasada. Perfecto. 5 de julio. Tienen que echar para atrás. Tienen que echar para atrás esas medidas. Tanto ni planificación, ni previsión, ni cautela ante lo que, en fin, pues ya desde primeros de julio, pues se podía, no digo prever en términos absolutos, pero que desde luego no tuviéramos un dispositivo de reserva que no se contrate a más personal para hacer el rastreo hasta el 26 de julio, pues no creo que sea una respuesta ágil y eficaz. Que los problemas que ha tenido la ciudadanía ante la falta de pautas claras, ante esta situación de incertidumbre, no haya habido nadie al teléfono en muchos casos, pues creo que también requiere de una autocrítica. Y yo, sinceramente, señora consejera o señora Chivite, al final, y en definitiva, lo que teníamos que expresar y manifestar hoy aquí va dirigido al conjunto del Gobierno, porque no queremos cargar las tintas exclusivamente en el Departamento de Salud. Yo no tengo ninguna duda de que todos los profesionales se han dejado la piel. Pero creo que es, a nivel de gestión, a quien le corresponde reconocer que en esta quinta ola hemos tenido el sistema colapsado y de esos polvos todavía tenemos estos lodos. Y desde luego, de la respuesta que hoy ha dado, no deduzco, no deduzco, y si no hay una autocrítica real, no deduzco que vayamos, que hayamos aprendido nada, pero desde luego que vayamos a aprender algo para el futuro. Y por tanto, mi decepción absoluta, señora Indurain. Milio Esquerra, Ruiz Jesús, Andrea, Conchilla.